También en el municipio dice que teníamos mil cámaras instaladas, ya instaladas y a partir de abril del 2022 instalaron 100 más. No sé si alguno sabe si tenemos alguna cámara por acá, no creo que haya de esas cámaras que dicen. Quizás estén en la lucita las cámaras porque por acá no están. Dicen que han distribuido 5.000 botones antipánicos y que ahora hay 9.200. No sé a quién de los que estamos presentes si alguno tiene un botón de pánico que le hayan entregado. La felicito, señor, es una de los 9.200. El resto no tenemos mucho. También habla...